Chicos, se vienen nuevas polémicas. Acaban de vincular a Proceso al polémico influencer Fofo Márquez. ¿Esto qué significa y cuánto tiempo se quedará en la cárcel? Por otro lado, ¿Casu le responde a Christian Nodal y Ángel Aguilar? Mientras ellos se besaron en el escenario y confirmaron todo, Caso sube un fuerte comunicado que muchos interpretaron con otras cosas. Una polémica denuncia viral en TikTok. Un influencer filtra un audio donde el director de una marca de belleza dice cosas bastante horribles sobre él. Ahora los usuarios exigen justicia. Y por último, nuevamente están cancelando a Elon Musk. Sus ex empleados lo demandaron. Y por otro lado, él ocultó los likes en Twitter. Pero esto es por algo mucho más grande. ¡Buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. No tienen idea cuánto los extrañaba de mis vacaciones. Como ustedes saben, mi nombre es Candrés Pereo y en este canal vemos todo lo que está pasando en las redes sociales. Solo quiero dar un breve anuncio antes de comenzar. Grabamos un nuevo episodio para el canal de Elliot Media. Tenía que cumplir un reto, anunciar una relación de seis meses. Lo hice sin querer, no sé. La gente se alteró en mis historias. Lo siento, lo siento. Todo era una broma. Perdón. Si quieren entender el contexto, vayan a mi Instagram y vean las historias. Pero bueno, ahora sí. Sin más preámbulos, empecemos. Un tribunal de Tlarepán en el Estado de México ratificó la vinculación a proceso contra Rodolfo N., alias Fofo. El polémico influencer Fofo Márquez nuevamente es tendencia. La fiscalía acaba de anunciar que fue vinculado a proceso. ¿Qué significa eso y qué va a pasar con él? Ahora les cuento todo. Vinculen a proceso a Fofo Márquez. Chicos, esta es una noticia bastante corta, pero quería traerles una actualización. Ya que oficialmente todos los medios de comunicación están confirmando la vinculación a proceso de Fofo Márquez. El caso se originó el 22 de febrero. Pero actualmente estamos a 12 de junio y la fiscalía tiene hasta el próximo 3 de agosto para presentar más información complementaria. Y recién en esa fecha, en agosto, se va a saber bien cuál va a ser la situación de Fofo. Los magistrados confirmaron la determinación del juez de control, ya que consideraron que el agente del Ministerio Público, con los datos de prueba, acreditó la conducta dolosa con la que se condujo Rodolfo. Al parecer, y por lo que está diciendo la prensa, hay información suficiente para creer que Fofo intentó cometer un delito, el de tentativa de suicidio. Quiero leerles un poquito lo que dice el comunicado. Al analizar toda la documentación que expuso la defensa, en este caso la señora Edith, los magistrados confirmaron de que existía una conducta dolosa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Fofo agredió a la señora, él lo hizo con ánimo de lastimarla y quizás causarle algo mucho más grave. Ustedes saben a lo que me refiero. Esto no significa que es una sentencia condenatoria, no está siendo encontrado culpable, solo que ahora la situación legal se ha complicado mucho más para él. En la pantalla les voy a dejar el comunicado completo desde la cuenta oficial de la Fiscalía de Domex. Si quisieran pausar el video, acá están todos los términos legales y un poquito más de complemento de por qué el Ministerio Público decidió tomar esta decisión. A raíz de esto, el nombre de Fofo se vuelve tendencia en la red social Twitter. Muchas personas dicen que él debería seguir en la cárcel y aseguran que debe ser condenado culpable. Quiero preguntarles a ustedes qué opinan de esta noticia que acaba de suceder, la vinculación a Proceso. Casu se pronuncia tras la relación de Cristian Nodal y Ángel Aguilar. La cantante Casu rompe el silencio. Acaba de subir un fuerte comunicado a Instagram. Y esto a tan solo horas de que Cristian Nodal y Ángel Aguilar se hayan besado en el escenario. ¿Qué fue lo que dijo y por qué algunos medios dicen que ella no pierde las esperanzas? Ahora les explico. Nodal y Ángel Aguilar se besan por primera vez en público. Tenemos que empezar hablando de esto. Los principales titulares estaban haciendo cobertura. Ya es tendencia en la red social Twitter. Muchas personas están buscando actualizaciones en tiempo real de qué es lo que está pasando con Casu, Nodal y Ángela. Sin embargo, ella tomó la red social Instagram. Y por favor, quiero verlo junto a ustedes. Entran a su perfil y tenemos este mensaje. Ollis es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada. Y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados es una pena inmensa. Acá un pequeño paréntesis, chicos. En efecto, Casu no había hablado nada al respecto. La información que teníamos era a raíz de, bueno, la entrevista de Nodal y Ángela para la revista Hola. El video que subió Nodal a Instagram que tenía más de un millón de reproducciones. Y el video del beso en el concierto. Pero bueno, eso hablaremos adelante. Sigamos con el comunicado. Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento hoy en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad y en mi trabajo. Todo esto mientras se calman las cosas allá afuera. El Auditorio Nacional se levantó el furor, gritos, chiflidos de todo hubo para estos dos enamorados. Acá me voy a adelantar un poquito en la noticia, chicos, ya que luego de este comunicado, Casu subió esta fotografía junto a su bebé. Entonces nos da a entender dos cosas. El tema de protección a la niña y también por otro lado que va a sacar un nuevo álbum porque se está enfocando en su trabajo. Quizás, al igual que muchos cantantes, ella nos cuente parte de lo que está viviendo a través de su música. Y es en este punto a continuación que los medios han especulado muchísimas cosas. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%. Siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas, ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir. Este último para muchos, un mensaje para que las personas dejen de criticar a su expareja Nodal. Ahora bien, buscándoles un poco más de información para esta noticia, me topé con este titular del medio debate.com. Donde nos dice, tiene esperanza Casu no ha eliminado las fotos con Cristian Nodal de su Instagram. Esto aumentando a toda la controversia y teoría que ellos seguían juntos hace un mes, no habían terminado y que todo esto es repentino y nuevo. Y es que tras el rompimiento de Nodal con Casu, la madre de su hija Inti, Ángela y el artista mantuvieron en secreto su relación hasta hace apenas unos días. Ahora, sobre el tema del polémico beso que literal sucedió hace tan solo horas en el concierto de Cristian Nodal. El medio, el financiero decía que vivan los novios, se besan por primera vez en el escenario. Esto cerrando muchas especulaciones, ya que también se creía de que Ángela y Nodal iban a sacar una nueva canción. Y todo esto se trataba de una promoción, ya que no es la primera vez que los cantantes no se engañan con rupturas o amores falsos. Voy a leerles un poco mientras les dejo fragmentitos. En la presentación más reciente de Nodal en el Auditorio Nacional, no solo mostraron coqueteos sobre el escenario, también se besaron provocando miles de reacciones en redes sociales. Este concierto forma parte del tour Palcora Tour de Nodal. Continúo leyendo, Nodal hizo una intervención en medio de la canción y le dice Lo que hizo que todo el internet vuelva a revivir esta polémica que está muy latente y ha hecho que Kazoo también rompa el silencio al respecto. Con muchísimo respeto chicos y dadas las nuevas actualizaciones, ¿ustedes qué piensan de todo esto? Que esta niña que contratamos y no sé si ya le pagaste o no, no sé cómo se llama, es que es tan insignificante la mujercita esta, bueno, hasta, no sé, como de pueblito, ¿no? Un influencer denuncia una marca por discriminación. Ella muestra el polémico audio viral del director de la misma. ¿Y ahora pudieran terminar con abogados y juicio? ¿Qué está sucediendo con la shampoo? Y quienes muchos aseguran es la marca KJ Beauty. Ahora les explico. La marca de cosméticos se niega a pagarme la colaboración. Y sobre todo, no sé de qué pruebas habla en su video donde subió y se está burlando de lo que está pasando. Chicos, quiero empezar dejándoles la cuenta de la shampoo. Como pueden ver, una creadora de contenidos que se enfoca en make-up y diversión según su descripción, que tiene poco más de 400 mil seguidores. Ahí podemos ver sus videos anclados, pero si bajamos tenemos este que dice ¿Esta marca me discriminó y no me pagó? Un video que está por llegar al millón de reproducciones. Me fui invitada de parte de la marca mediante la coordinadora, Claudia. Como pueden ver, primero me dijeron que de invitada, luego me dijeron que si podía dar una masterclass y dije Ah, está bien, me ofrecieron una paga, yo acepté lo que me ofrecieron. Su video dura más de 15 minutos, pero les acabo de anotar los puntos más importantes. Igual si quieren ir a verlo completo. La polémica surge en sí cuando una marca, de la cual ella no dice nombre, le invita a trabajar o a colaborar a Guadalajara. Iba a ver una exposición de maquillaje, la Expo Guadalajara, y le ofrecieron dar una masterclass. Se dieron cuenta que ella era una creadora de contenidos emergente, casi medio millón de seguidores. Para la marca y sus análisis, buenos números en las redes sociales. Que supuestamente yo no fui contratada para una masterclass, que yo no cumplí, que ando cobrando y que no cumplí, que se me pagó, etcétera, etcétera. Y eso es totalmente mentira. Y no, ¿cómo explicas que la propia página de la marca, aunque ya borró todo, o sea, en cuanto me mandaron el audio donde me estaban discriminando, borraron todas las publicaciones que tenía que ver conmigo? Pero ¿cómo explicas que aquí justamente sale que es una masterclass? Ya les habían mandado productos con anterioridad, entonces confiaron en su trabajo. Adelantándonos un poco en el tiempo, llega el día del evento, ella se presenta a la hora pertinente, pero se da cuenta de que la masterclass, que tenía que ser a las 4 de la tarde, iba a moverse hasta las 6 de la tarde. El motivo, porque faltaban los equipos, no habían parlantes, bocinas, no habían micrófonos. Es que no tenemos bocina, y le dije, bueno, si tú quieres, mañana lo podemos hacer, que al cabo, pues mira, se entiende, a lo mejor todo fue muy apresurado y demás, porque sí le exprese que estaba desorganizado. Obviamente se lo dije con palabras bonitas, obviamente hay que ser respetuosas, pero pues sí, o sea, si no traes bocina, no traes micrófono, ¿qué esperas? O sea, y se supone que es una marca de maquillaje, tienen que tener eso, esa parte técnica bien organizado y realmente no fallar en eso. Y alguno de los colaboradores que trabajaban para esta marca, le dijeron, ¿qué te parece si lo hacemos mañana? Esta es una exposición que va a llevar días, por lo que ella entendía la situación, no había mucho que pueda hacer, y nos dicen, subí contenido con mis seguidoras, que se quedaron esperando desde las 6 de la mañana, recorrió un poco la exposición, vi algunos stands, y ella tenía un amigo que estaba ahí que le pidió ayuda tomando fotografías, fotos que ella no había subido todavía a Instagram, porque ella misma lo dice, Instagram no es mi principal red social, es TikTok, había comenzado a grabar contenido para subirlo posteriormente. Después de que subo las fotos, pasa que la coordinadora me manda estos mensajes de acá, me dice que habló con los directivos y que están muy molestos, y justamente me manda un audio. Hola Claudio, ¿cómo estás? Oye, pues aquí viendo que esta niña que contratamos, y no sé si ya le pagaste o no, de esta, no sé cómo se llama, es que es tan insignificante la mujercita esta, bueno, hasta, no sé, un muy pueblito, ¿no? Es aquí donde viene lo más fuerte, y es que el director de esta marca, al parecer, mandó un audio, que se lo reenviaron a ella, donde dice cosas, pero chicos, miren, les dejo este fragmento. Pues tiene buenos números, ¿no? Ya no sé ni siquiera si son reales. La contratamos nosotros, y va y se toma fotografías en otros stands, eh, no, 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 ¿sabes qué? No la quiero, ¿sabes qué? Sala el stand. Estaba viendo, no hay una sola publicación, las historias que subió, las subió de ella, nada más. Y luego, aparte, fue con un séquito, con una cara de sufrida, ¿para qué se contrata? No, ¿sabes qué? Este, hazlo a un lado. Si le pagaste, ni modo. Pero si no le pagaste, pues que le vaya, que les cubre a los que, este, les hizo publicidad. Pero, en verdad, qué poco profesionalismo. Seguramente le ha de haber pegado un video en TikTok fuerte, y por eso tiene 450 mil seguidores. Porque tiene 5 mil seguidores en Instagram. Palabras como un influencer insignificante, tener cara de pueblito, al parecer sus números son comprados, no hizo nada, está promocionando otras marcas. Básicamente es un audio donde arremete en contra de ella, y trata de decirle a su empleada, que le diga a la influencer que ya no le van a pagar. Y si acaso le pagaron, que bueno, las cosas iban a escalar. Pobrecita, pero no tiene, no tiene el más mínimo talento. De la que platicamos, todavía puede agarrar vuelo a las 7 de la mañana, o a las 6 de la mañana, para que se venga para acá. Ya sabes que, además de que tiene mucho más carisma, tiene más números, pues está más fidelizada con la marca. Y esta niñita, 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 pues que vaya a, pues que se le vaya a inclinar, a inclinar a las otras marcas. Aquí la Chapu nos responde qué fue lo que le contestó a esta persona. Les voy a poner en pausa, quiero leerles porque su respuesta es contundente. Al ser una niña de pueblo, como dice, creo que no conviene que use yo sus productos ya. Fue un placer conocerlos, gracias por la oportunidad, estoy segura de haber dado una buena promoción. Hubiera ido más gente, pero no me dio tiempo tampoco, lamentablemente. Les desea muchísima suerte, muchísimo éxito. Ella dice, yo creo que cumplí con ir y merezco el pago por el día. Esta persona, de la cual no sabemos el nombre, dice, ya me comuniqué con Alfredo, que entendemos que es el director. Y me dijo que te busques un abogado para cobrar, o mamacita, los medios que sabes que tienes. Pues el señor director ocupado de la vida, el que siempre está pendiente de no perder dinero, etc. Pues miren, puso en su grupo que va a buscar la manera de capitalizar esto. Entonces supongo que va a tratar de sacarle el beneficio de forma económica, supongo que es lo único que le interesa. No le interesa cómo se sentirán las demás personas con su discriminación y demás. La cosa es que ella subió otro video actualizando de que ha recibido amenazas por parte del director con respecto al video que ella subió. Y ya en los comentarios, chicos, acá yo quiero decirles, me estoy basando en los comentarios de las personas. Ustedes saben cómo es el buscador de TikTok. Sale esta empresa, KJ Beauty Polémica. Ahora, si vamos a las redes sociales de la marca, tanto en TikTok como en Instagram, los están deshaciendo en los comentarios. Al momento que estoy grabando este video, puedo ver los comentarios. No sé si los van a quitar. Las personas dicen, puedo comprarme o me veo muy de pueblo e insignificante. Lo compraría, pero soy de pueblo. Amo los comentarios apoyando a la shampoo. Solo sirve para personas de la ciudad. Si soy de pueblo, lo puedo comprar. Y así sucesivamente. Que me vienen a ofender y a decirme de cosas y a decirme vendido. Güey, es mi trabajo. Soy un maquillista que hizo contenido para una marca. Los pedos que tengan con ciertas personas, con no sé quién, no me importa. ¿Ok? Entonces, si tienen alguien con quien dirigirse, busquen a las personas indicadas. A mí no me estén matando y no se estén metiendo con mi trabajo. Quise ir a investigar un poco más a Instagram para ver si la marca sacó un comunicado. Y es aquí donde en Instagram está pasando exactamente lo mismo. En los comentarios la gente está furiosa por toda esta polémica y todo lo que está pasando. Vi también en la última publicación que un maquillista y creador de contenidos de nombre Leo Valera colaboró con la marca. Y ahora a él también lo están funando por colaborar con esta marca. Él respondió en sus historias muy molesto porque dice, yo solamente soy un influencer que le pagaron para hacer este trabajo. Y la polémica está creciendo de manera abrupta. Quería ponernos un poco en contexto porque está muy fuerte en TikTok y muchos de ustedes me etiquetaron. Elon Musk nos cambió el nombre de Twitter y además nos quitó los likes. Hay toda una polémica en Twitter y se acaba de revelar la verdadera razón por la cual Elon Musk ocultó los likes o me gusta. Todo esto mientras está siendo demandado por ex empleados. Les explico qué está pasando. ¿Qué está pasando en Twitter? Chicos, varias cosas están pasando por Twitter, pero quiero empezar por esta. Actualmente el nombre de Elon Musk es la tendencia número uno en el mundo entero ya que decidió de manera oficial ocultar los me gusta dentro de esta plataforma. ¿Esto qué significa? Si ustedes le dieron su me gusta o colocaron el corazoncito ahí a una publicación o a un tuit, ya nadie podrá saber por qué hicieron esto. En la tendencia las personas estaban haciendo la burla. Elon Musk eliminó los likes. Ahora ya puedo darle like a, bueno, partes del cuerpo sin que nos descubran. Otra persona decía que cada vez Elon Musk hace actualizaciones innecesarias, esta red social ya no está sirviendo. Pero también otras personas decían cómo los políticos le van a dar like a cuentas bastante fuertes gracias a Elon Musk. Las personas que suben contenido para mayores, cómo ahora van a tener más popularidad. Y es acá donde entra el verdadero motivo. El Washington Post, esta prestigiosa revista, acaba de sacar un comunicado donde decía cuáles eran las intenciones de Elon Musk cuando compró Twitter el año 2022. Según Elon Musk, muchas personas tienen miedo a compartir su verdadera opinión. Esto ya sea política, de índole religiosa, sexual, debido a que tienen miedo de que sean cancelados o funados. En repetidas ocasiones Elon se ha mostrado en contra de un sector determinado. Y él cree que muchas personas estuvieran de acuerdo con él o a favor de muchas opiniones. Pero serían cancelados si las personas se llegaran a enterar. Esto más que nada en tema político. Ya saben que Estados Unidos y bueno el mundo se divide entre la derecha y la izquierda. Elon siendo de la derecha. Y él cree que toda esta onda de izquierda o lo que muchos llaman progre. Tienden a cancelar opiniones diferentes. Según muchos medios de comunicación que aseguran ese es el motivo principal. Ahora junto a esta noticia viene otra más fuerte. Quiero dejarles el titular de Infobae. Una investigación reveló múltiples relaciones íntimas de Elon Musk con sus empleadas. Un caballo a cambio de bueno tener ya saben qué. Y un vientre para sus bebés. Ahora es otro portal digital de Wall Street Journal que consultó a 50 fuentes diferentes. Donde aseguran que Elon Musk se aprovechaba de la posición que él tenía de presidente de la empresa. Quiero leerles un fragmento. Se examinaron correos electrónicos, mensajes y otros documentos de los abogados de estas mujeres que están demandando a Elon. Uno de los casos, ya casi tanto, es una ingeniera que mantuvo una relación con Elon Musk durante sus prácticas en SpaceX. Cuando ella estaba aún en la universidad. La noticia está en desarrollo y es bastante fuerte. Otro fragmento dice una azafata de SpaceX alegó que en el año 2016 Elon Musk le mostró su ya saben qué de manera erecta y le ofreció un caballo a cambio de tener relaciones. En el año 2021 Elon Musk tuvo gemelos con una de las empleadas de Neuralink, la empresa encargada de los chips cerebrales. Entonces hay muchos patrones que se están repitiendo y todas estas noticias se están viéndose relacionada con Elon Musk, el tema de los likes y bueno esto que está sucediendo. Vaya día de noticias chicos, estamos a mitad de la semana, un poquito más y las cosas están bastante fuertes. No olviden de darle clic al botón para suscribirse y activar la campana de notificación. Conmigo hasta el siguiente video, se me cuidan y se me lavan las manos. Nos vemos.